hola qué tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo el día de hoy tocó madrugar y si cada vez que falgas nos da contenido pues hacemos el esfuerzo por madrugar en este caso pues salió una colaboración que ahora sólo estamos cubriendo colaboraciones en este caso pues una colaboración de unas caricaturas un dibujo animado no sé cómo nombrarlos pero es una serie de superhéroes que no conozco yo los personajes sólo he visto por ahí superficialmente y esto sí muy superficial porque no sé ni cómo se llaman o sea yo veo los nombres y no sé cómo se pronuncian me refiero a la colaboración con invencibles o invencible no sé cómo pronunciarlo tampoco así que mil perdones muchachos tenemos aquí la skin de omni man la colaboración consta de tres skins de skin de invencible que tenemos aquí la skin de atom ape o atom ebe no sé cómo pronunciarlo que la tenemos acá y la novedad que es la novedad de que es la skin de omni man novedad porque porque tiene una característica que yo no había visto antes en fallas y es la movilidad de una de sus accesorios del esquí es algo que yo no lo había visto y debo decirlo en fallas es una queja que yo tenía por ejemplo en el cabello de bebe la porch que deberían de tener algún tipo de movilidad está todo estático es como un pedazo de plastilina un pedazo de algo sólido que el que tiene impuesto y eso como que le resta un poquito de 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 naturalidad a las skins me parece esto de aquí un gran paso para para futuras esquinas que tengan algún tipo de movilidad ya sea en sus cabellos ya sea en sus accesorios como las capas como las la ropa la vestimenta que tengan ciertas esquinas pues me parece un paso adelante en ese sentido ahora refiriendo menos a los otros personajes pues no los conozco me ha gustado más la skin de la chica que está de acá pero las dos están bien yo no 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 es que diga que está aquí si valía la otra no vale no las dos están bien pero creo que lo que se va a llevar todos los elogios va a ser la skin de un imán porque porque en primer lugar está más barata que el resto porque porque no es una skin en sí es un accesorio pero muy bien hecho en el sentido de que tienes un estampado que te da la forma del traje del personaje y tienes el color que te da completamente el traje ya del personaje sin necesidad de comprar un equipo sin necesidad de hacer un skin para hacer más caro el costo del personaje en este caso pues el estampado y el color hacen que quede completamente tal cual es el personaje tal cual lo he visto yo en la serie y eso pues se agradece porque es lo que la gente mucha gente comprará directamente comprará la skin de omniman y quizás el resto pues lo verá un poquito más lejano de comprarlo no bien muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más y chao alarma de mierda de ruido que hacía bueno me levantó pero por lo menos me levanté jajaja yo no me levanté con alarma yo ya cuatro de la mañana ya cuando estás viejo ya dice cuatro de la mañana me tengo que levantar a las cuatro te levanto o sea abres los ojos a las cuatro como correr como que tuvieras una alarma ya cuando estás viejo no me jodas que mierda ando de campeón olímpico ahorita por aquí por aquí Esta skin de aquí La skin de... ¿Cómo se llama? El Omni Man Es la skin que... Que veo que va a tener más salida Y más acogida Porque... Cuesta 500 aluviones nada más Y le puedes modificar Como tú quieras Porque... El traje lo puedes modificar con colores El supuesto traje, ¿no? Porque no es traje Es este... El estampado No sé, como son 500 aluviones Nomás que gastas en el lote completo Porque si compras solo al Omni Man Gastas como 400 nada más Entonces creo que va a tener mucha salida Y aparte hay algo que me ha gustado De ese personaje Ya lo voy a decir cuando me lo equipe A la madre Ese traje de Robin Hood rojo No lo había visto T No lo he visto No lo ha estado No lo he visto Por pendejo le pasó No me confío de nadie Solo clasificamos 5 Solo clasificamos 5 Queroro llegó al juego después Habrá jugado por ahí Cuando salió y salió todo el boom Habrá jugado sí Pero el fuerte de Queroro Siempre fue Los mapas de creativo De Fortnite Y él después llega a Fall Guys Después del boom llega a Fall Guys A jugarlo ya de forma seguida Como que Por suerte lo vi Ah, votaron al bueno Ah, qué perros Qué perros Votaron al bueno El bueno era el del sombrero De capitán Y lo votaron primerito Qué perros Votaron a otro Qué tanto saludos amigo Juega No saludes Por qué me saluda tanto Ya, está saludado Chao No, lo siento amigo Ahora, yo puse lava escaladora Y puse este modo Y me está saliendo solo Regalos a raudales Si llegamos a la final en esta La siguiente partida Si juego lava escaladora Con el último personaje Con el bigotón Como le digo yo Como le digo yo Quíte Un saludo Un saludo Por aquí, por aquí, por aquí Ah, la madre Mierda, no hay martillo Aquí sí es corre y llega Corre y llega, no hay atajos ni nada por el estilo Y última fila, como para cagarla más Naranja por aquí Por aquí No puedo dejar abandonado el juego así tanto tiempo Porque pasa lo que me ha pasado ahora con Lava Escaladora El día de ayer en Lava Escaladora estaba un poco más como nuevo Rondas que pasaba, rondas que no pasaba Protips que no me salían Antes yo estaba muy ducho para los protips A mí me salían todos los protips Aquí en Lava Escaladora tengo miedo Porque aquí se me sabe frizar la imagen Se me sabe frizar muy feo Debo decirlo No sé si con el bajo de sombras que le pegué Mejore esa vaina Ay, tu madre Le acabo de dejar todo ese parte de arriba Por hacer un mal salto Un salto apurado Ya lo tenía todo apartado para mí Un salto apurado Ay, no puede ser Ay, no puede ser Vamos Vamos ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? que decíamos al al espectador al suscriptor hay que ser agradecido con el suscriptor le vamos a dar gusto a ver esto es a lo que me refiero con novedoso la capa de Omni Man no está estática es un puntazo para futuras skins en Fall Guys porque algo de lo que me he quejado de las skins de Fall Guys es que los accesorios están estáticos ya sea el cabello cuando las skins tienen cabello largo ya sea la vestimenta en ciertos casos o las mismas capas, hay skins que llevan capa pero están totalmente estática como si fuera un pedazo de plastilina que llevaran puesto ahí y ese no es el punto o sea, debería de de tener movilidad porque debería de tener movilidad o sea, no es que no es que ah, podría tener no, debería tener movilidad pues se supone que son accesorios cabello su capa, ropa y lamentablemente pues no se ve eso no hay ninguno con skin de Grinch cabello 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se me acercan mucho No me gusta Porque quieren hacerme caer Y me hicieron caer